Denuncia en mano negra dentro de la empresa Transportes Urbanos del Carmen S.A. sus propios trabajadores, pues afirman que Tuxa no está cumpliendo los acuerdos laborales a los que se había llegado y solo les quieren dar a tole con el dedo. En entrevista al líder sindical de los operadores afiliados a la FESOC, Ignacio Balbuenas en Pualteca, acusó esta mañana a la empresa de camiones urbanos por no respetar las nuevas especificaciones acordadas, esto en las condiciones laborales de los trabajadores del volante, causando inestabilidad y descontento entre ellos. Muy parcialmente con el salario de los trabajadores. ¿A cuántas personas le están pagando? A 30, 30 compañeros de los 130, los nuevos no los envía el sindicato, no los contrata bajo ese régimen que los debería de contratar, porque ya tenemos un acuerdo, no cumple con el boletaje, o sea, es un caos la empresa que la verdad nos está preocupando porque no hay un control realmente, no está cumpliendo casi nada. Balbuenas en Pualteca exigió a que Tuxa sea derecha con sus choferes, pues sentenció que de continuar esas situaciones ambiguas, como el pago atrasado de sueldos y horarios irregulares de operación, comenzarán a tomar acciones incluso jurídicas, ya sea de manera individual o grupal, en contra de la empresa, según convenga. ¡Gracias!